Más de 100 metros de trasmayos ilegales que estaban destruyendo la biodiversidad del humedal terra basierpe en el Pacífico Sur del país serán transformados en plástico. Esto será posible gracias al programa que dirige el Servicio Nacional de Guardacostas con apoyo de entidades públicas y privadas. De acuerdo con lo reportado por el comandante Randal Mena, director de la Estación de Guardacostas de Quepos, personal de esta unidad estaba realizando el domingo un patrullaje enfocado en la pesca ilegal. Fue así como los oficiales detectaron varios trasmayos en el sector de Boca Nueva. Esto está dentro del humedal nacional terra basierpe, el cual es el más grande del país. Cabe indicar que la legislación en materia de pesca prohíbe la colocación de estas artes hasta un kilómetro a la redonda de las desembocaduras de ríos o quebradas, pues son sitios donde las diferentes especies se reproducen. Dadas las condiciones climáticas que prevalecían en la zona, los guardacostas tuvieron que enfrentarse a un fuerte oleaje para adentrarse en la desembocadura citada hasta retirar los 10 trasmayos que juntos suman unos 100 metros. Los guardacostas encontraron atrapados 23 especies como róbalo, jurel, corvina y cuminate, los cuales aún estaban vivos por lo que fueron liberados. Las redes de pesca fueron retiradas del agua y serán remitidas a la estación de guardacostas de Caldera, donde recientemente fue habilitado el centro de recepción, recuperación y reciclaje de artes de pesca abandonadas, perdidas y descartadas en el agua del Pacífico. Posterior, dichas redes serán transformadas en madera plástica que servirá para fabricar rampas a fin de que personas con alguna discapacidad visiten las playas, puestos de vigilancia para guardavidas, muebles y postes, entre otros artículos.